Para la Organización de Jóvenes Ambientalistas, los desechos de la pandemia como las mascarillas han disminuido en las calles debido a que la población ha dejado de usarlas en su gran mayoría. El tema de las mascarillas, nosotros siempre remarcamos que es un material peligroso, aparte de que es contaminante, está hecho de material de poliopropileno, que es un material que es difícil de reciclar. Entonces también la mala educación ambiental es un poco responsable de esto y nosotros, porque sabemos que son desechos contaminantes y los tiramos a la calle. Y esto se va acumulando, acumulando, y algo de las mascarillas que en cierto punto es como impermeable, le podemos llamar, y esto causa pues de que se obstruyan también los canales para que pasen las correntillas. Entonces esto mismo ocasiona inundaciones, atascamientos. También puedes mencionar de que deberían de haber sitios especiales para depositar la basura. La basura que produce las mascarillas, los guantes, los botecitos de alcohol. Si bien ha disminuido el uso, porque las personas se han olvidado de que estamos en pandemia aún, sí hay menos presencia, pero sigue existiendo. Siempre vemos por las calles, en las paradas, en las carreteras, incluso mascarillas tiradas. Y hay algo bien curioso que cuando el viento levanta la basura, incluso en los árboles hay mascarillas guindadas. Entonces eso es un panorama bastante desalentador. Tinoco también recomendó a la población que para esta época del invierno urge que la cantidad de basura en las calles disminuya para evitar las inundaciones. Es una temporada crítica con el aspecto de la basura, porque toda esta acumulación de basura que se hace en las calles, en los cauces, genera inundaciones a causa de la obstrucción de la misma agua que corre de la lluvia. Por eso nosotros siempre, desde Jóvenes Ambientalistas, hemos hecho el llamado a las personas de que si están en la oportunidad de recoger la basura y ponerla en un lugar para que las personas encargadas de la limpieza se la lleven, y sea más fácil crear un trabajo en conjunto para que no se inunden las calles de Managua. Nosotros somos testigos oculares siempre de las inundaciones en las calles de Managua. Parece laguna así, todo cubierto en las calles. Y es el tema de la basura que siempre nosotros remarcamos y hacemos el llamado a ser conscientes. Si yo desde mi posición no voto basura, tal vez otra persona con mi ejemplo no lo hará. Y también es una afectación directa a la salud como seres humanos, también al tema del paisajismo. Se ve feo en las calles, la basura. Noticias 12, Darlen Tellez.